Un saludo muy especial a todas las personas, le doy la bienvenida a todos ustedes. En esta ocasión vamos a ver el curso de manera virtual, elaboración de planos urbanos. Esto se realiza en la ciudad de Trujillo, pero también lo hemos hecho posible de manera virtual. El curso llamado elaboración de planos urbanos tiene una finalidad. Como vemos nosotros en la imagen, tiene una finalidad y el temario lo tenemos por acá, la casa. Entonces acá también está el temario, ¿no? Lo primero que vamos a consistir en la elaboración de planos urbanos es Plano de localización, plano de ubicación, plano de subdivisión, plano perimétrico, cuadro de áreas. El cuadro de áreas va a ir enlazado en plano de localización y ubicación. El cuadro normativo igual en plano de localización y ubicación. La memoria descriptiva. La escala de impresión. Vamos a ver que normalmente lo presentamos en una A4 o en una A3, viendo a ver qué escala aplicamos. Eso lo vamos a ir viendo para los tres planos que vamos a presentar. La preparación del IUR también. Vamos a hacerle en el CAD ahí. Bien, vamos a iniciar el curso. Antes quería mencionarles algunos detalles. Yo a todos ustedes que han adquirido el curso les he enviado una carpetita. Una carpetita que dice material para curso virtual. Entonces, en esa carpetita que nosotros somos, que yo les he hecho llegar a su correo, me gustaría bastante que hagan la impresión de este plano, de este y de este. Plano de ubicación, de subdivisión y de perimétrico. ¿Eso para qué? ¿Con qué finalidad? Para que ustedes observen y vean la realidad del trabajo que se hace. Entonces, me van a apoyar en ese sentido un poco para ir de manera rápida e ir avanzando. En esta primera sesión vamos a hacer lo que es plano perimétrico. La zona ya la tengo acá también. Ya tengo una imagen satelital. Es una imagen satelital. El área de trabajo que también les he enviado el link. El link está acá. Y acá está el plano según COFOP. Entonces, el trabajo que nosotros vamos a realizar es netamente real. Para aplicar lo que se viene aplicando en sí en el trabajo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir de ahí con ese detalle. Hay unas cosas que antes quería explicarles. Lo que vamos a utilizar en este pequeño curso son el AutoCAD y el Google Earth. ¿Sí? Eso es lo que mayormente nos vamos a ubicar nada más, ¿no? Voy a ubicar primero la zona para saber dónde vamos a trabajar. Vamos a ir acá archivos, abrir y como ustedes se van a donde les dije, material, curso virtual y ahí está el área de trabajo. Y lo abrimos. Yo ya lo tengo por acá, si no me equivoco. Acá está seleccionado. Y solito nos va a ir al lugar de trabajo. Estamos en la ciudad de Trujillo. ¿Sí? Esa es la ciudad de Trujillo. Víctor Larco Herrera. En las avenidas Manuel Ceuane y Calle Callao. La calle Callao. Ahí está. Este es el trabajo real que se va a realizar de acuerdo a lo que vamos a ir avanzando. Entonces, para configurar un poco rápidamente, a veces les puede aparecer como minutos, grados y segundos. Entonces, nos vamos a ir acá a herramientas, opciones y ponemos universal, travesar, médico. De repente lo pueden tener así ustedes. No sé, acá ya cambien, grados, minutos y segundos. Pero nosotros vamos a trabajar como universal, travesar, médico. O sea, UTM. Y nos vamos a poner como vértice A. Siguiente punto. Nos vamos a ir acá y lo vamos a poner como vértice B. Y así sucesivamente. Teniendo esto, vamos a tener coordenadas. Y podemos ya llevarlo al CADIA para hacer la práctica. ¿Sí? Más que todo para hacer la práctica en sí. Porque el trabajo que se va a realizar no podemos tomar desde el Google Earth Pro, sino de la misma fuente, ya sea COFOPRI, o la misma municipalidad que nos proporcione esos planos de ubicación territorial. Entonces, en esta ocasión vamos a ir a esa parte y vamos a ver qué parámetros vamos a utilizar. Voy a abrir acá, a esa parte, voy a abrir una hoja de PDF, acá. Entonces vamos a abrir, vamos a ver qué unidades vamos a utilizar, ya. Unidades. Entonces vamos a ver qué unidades vamos a utilizar, ya. Vamos a ver qué unidades vamos a utilizar, pocas nada más. Vamos a utilizar metros cuadrados. Lo que recomiendo es por aparecer. Metros cuadrados. Vamos a utilizar lo que son metros lineales. Vamos a utilizar ángulos. ¿Sí? Vamos a utilizar ángulos y coordenadas. Estos detalles más que todos vamos a utilizarlos. ¿Sí? Entonces estos van a ser los detalles para nuestro trabajo. Entonces, ese es el detalle que nosotros vamos a utilizar, nada más. Estos parámetros. ¿Ya? Vamos a ir acá. Sobre el CAD. La configuración del CAD, ¿ya? AutoCAD o el Civil 3D, vamos a dejar ahí lo mismo. No hay problema, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar nada más la unidad de medida. La unidad de medida va a ser de... De 2. 0.00. O sea, de 2 decimales, ¿ya? Voy a ponerlo acá. Ahí está. Con 2 decimales vamos a trabajar nada más en el AutoCAD. ¿Ya? Y en metros. En metros. Nada más por ahí. ¿Ya? Entonces, esto lo dejo por acá. Esto lo voy a dejar por acá para que ustedes... Ahí está. Listo. 2 unidades que vamos a trabajar. Y 2 unidades que vamos a configurar en el CAD. Entonces, yo ya desde ahora ya me voy a ir al CAD. Acá voy a abrir el Civil. ¿Ya? Entonces, vamos a ver allá. Se debe recordar de repente si tienen alguna duda. Algún propósito que no se haya llegado. No se ha podido de repente entender. No hay problema. Se comunica al WhatsApp. 9932 98 107 para alguna consulta sobre el curso. Elaboración de planos urbanos. Para ello también vamos a entrar entonces al CAD y vamos a configurar eso y vamos a configurar los estilos de cota. Y con eso vamos a poder trabajar ya prácticamente. ¿Ya? Los que de repente están con un interés bastante bueno pueden llevar estas coordenadas que yo he marcado acá al CAD y luego comprobamos con las otras. Si no, para que de repente el video no sea muy grande o cause mucho tiempo. Estoy simplificando esas cosas, ¿no? Entonces, vamos a cerrar y vamos a abrir el famoso CAD. Vamos a ir acá al material curso. Ahí está. Ahí está. Plano según cojo pre-curso virtual. Lo abrimos. Y de una vez que lo abrimos, vamos a configurar. ¿Sí? Y el área de trabajo está acá, ¿sí? Justo acá quería ratificar un pequeño detalle. La zona E no era esta. Era la de acá. Sí, era la de encima. Ahí corroboró una medida. Esta era. Y ahorita vamos a ratificar. Y vamos a comparar. Vamos a entrar a la página de COFOPRI y vamos a ver cómo podremos obtener las medidas exactas. De fondo, del lado derecho, del lado izquierdo, del frente y de todo lo que nosotros querramos. ¿De acuerdo? COFOPRI. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a la parte del material. A ver, acá está. Yo tengo acá también una copia. Dice, copia, acá está, COFOPRI, consulta de predios urbanos. Ahí está. Exacto. Listo. Ahí está. Entonces, acá está. COFOPRI dice, datos generales del predio. ¿Sí? Entonces, yo voy a entrar a internet y ahora les voy a mostrar cómo se ingresa también para que nos bote los datos. ¿De qué? De este lote. O sea, de este nos va a botar toda la información real. Y para ver que ese plano está correctamente bien, con sus medidas están perfectamente bien, ¿no? Entonces, vamos a ir acá al internet rápidamente, COFOPRI, a la página www.cofopri.gov.p. Vamos a ir acá, consulta de predios urbanos. Ahí estamos. Vamos a ir acá a la parte, ahí está. Cerrar un poco. Estamos en la libertad, correcto. Trujillo. Víctor Larguerrera. Barrio 1. La manzana es 27, si no me llevo a equivocar, y lote 6. Ya, entonces, le vamos a enviar la consulta. Consulta de... Consulta superior o expediente, te dice acá. Entonces, ¿qué pasa? Te dice, vean, pueblo joven. Te dice todo ahí, el nombre del barrio, la manzana y lote, el que yo he consultado. Si, la avenida de frente, el fondo, con que lote colindan. Ahí está, vean, colindantes. Eso nos va a ayudar bastante. Miren, nos vamos a ir acá al plano de... Ahí está. Este plano nos interesa en este momento. Nosotros vamos a elaborar este plano. ¿Plano qué? Plano perimétrico. Solo vamos a elaborar el plano perimétrico. El detalle es acotar. Ver la forma de acotamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a ver de hacer ese acotamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a corroborar, ¿ya? Por ejemplo, acá, por el frontal, tengo que configurar a corroborar los dos, nada más, ¿ya? 15. A ver, está. Vamos a acá el fondo. A acá el fondo, ¿ya? 14.85. Le voy acá. Ahí sí, me lindo. Le voy a dar list para que me dé la distancia. A ver. 14.85. Correcto. ¿Sí? Entonces, decimos que estamos perfectamente bien. Ya está. Entonces, vamos a ver de llevarlo a este trabajo a una hoja nueva para poder trabajar el plano perimétrico. Porque acá no se puede trabajar, ¿no? Vamos a darle control C y vamos a crear una hoja nueva. Vamos creando ahí nosotros. Acá adelante, nada más. Y para que copie también como las coordenadas reales. Y acá lo ponemos así, ¿ve? Y vamos a crear coordenadas originales. Esperamos un momento y le damos dos veces clic a la reta del centro, el cursor, y por ahí nos va a aparecer. A ver. Ahora hay dos veces clic, hay que darle, ¿eh? Ahí está. Listo. Entonces, ya nos apareció ahí. Hay que unirlo ahí, ¿sí? Hay que darle con el Goins para unir las líneas, ¿sí? Ahí está. Se da una poli... Ah, está. Listo. Entonces, ahora vamos a aplicar, ¿qué cosa? Vamos a aplicar los estilos de cotas, ¿sí? Yo voy a aplicar cuatro estilos. Los cuatro estilos de cotas de la forma de acotado que hemos realizado, por ejemplo, en este plano acá, 15.03. No hay ninguna línea, solo la distancia. Eso es lo que nos importa, solo la distancia. De ahí vamos a necesitar para el ángulo interno. Acá en esta hoja no se muestra, pero hay que generar el ángulo interno. Esto es el vértice del A, del D, del C. Entonces, vamos a generar otra etiqueta. ¿Correcto? Ya, entonces, vamos a ver ese detalle. Nos vamos a la parte del K de una vez para hacer este trabajo. Y las calles, de acuerdo, como van, se escribe. Ya, yo voy a hacer nada más el estilo de cotas y el resto ya van trabajando ustedes. A ver, vamos acá. Voy a... Al ISO voy a modificarlo. Me voy acá, ISO, modifico. Le voy a quitar, le voy a quitar, le voy a quitar, le voy a quitar. Ya está. Voy a ponerle en uno. A ver, ahí estamos. Cómo nos va a ver. Creo que ya está ahí perfecto. Ya está. Ok. Close. Vamos a... Vamos a... Hoy sí, a ver de... Vamos a ponerlo liso. Ahí está. Hoy sí. Trabajamos con el ISO. ¿No? Ahí estamos. 14, 85. Correcto. Miremos, ahí está. Modificar el texto de repente. Ahí en la brochita de la... Modificamos el texto más aparente a lo que ustedes gusten. Ahí está. Listo. Sí, acá igualito. De la misma manera, por favor. Corrográndolo de medida de acuerdo a COFOPRE. Ahí está. Listo. Entonces, ese es el detalle que vamos a hacer. Ahora sí. Ángulos. Hay que ver de configurar ángulos. Entonces vamos a trabajarlo con la otra. Anotatives. Anotaciones. Vamos a ver acá. Anotaciones. Perfecto. Lo modificamos las anotaciones para ver los ángulos. Y... Pues nos vamos a ir a la parte de acá. Estamos perfecto. Con flechitas. Estamos. Muy bien. Acá nos vamos a ir. La precisión le vamos a dar que sea 2. ¿Ya? En esa parte vamos a darle grado, minuto, segundo. Y acá le vamos a dar este. Listo. Estamos en línea. Correcto. Ok. Acá vamos a darle... Vamos a darle ahí. 0.5. Para el tamaño, por favor. Acá vamos a darle este. Ok. Close. Entonces me voy a ir acá y voy a contar los ángulos. ¿Ya? Dice que nos... Lo sentimos un poco bajo de ángulos. El tamaño es un poco bajo. Lo modificamos. No hay problema. Eso ya... Empezamos a ver criterio. 0.5. Voy a ponerle... Creo que hemos modificado otra vez. Vamos a ver. Ya está. Creo que ahí está un poco mejor. ¿No? Ahí está. Ya, eso ya. Cuestión de diseño... De diseño de... Prácticamente a puro AutoCAD, ¿no? Lo que a nosotros ahorita nos importa es saber cómo, ¿no? Entonces es el detalle. Por acá... ¿Con qué colindamos? ¿Con qué calle? En el plano nos dice, si no me equivoco. A ver acá en imagen raster. Está con Piura. Y en el... Planito de acá está con el lote... Cuatro, perdón. A ver, lote cuatro. Otro figura es descallado. Entonces... Acá estamos, ¿no? Estamos con el lote cuatro. Vamos a ver. Vamos a ver acá la imagen. Claro. Porque nosotros estamos trabajando... A ver, déjenme ver. Vamos. Nosotros estamos trabajando un lote de la esquina. Así es que no se me va a bien a acertar. Prácticamente estamos trabajando con un lote así, ¿no? Entonces, ese es nuestro lote. Para acá nos dice que hay un lote cuatro. Ese es el número lote cuatro. Y de acuerdo al reglamento también me dice lote fondo cuatro. Entonces, lote cuatro hay que poner. ¿Correcto? En la hoja también acá está. Por favor. Hay detalles sí que no hay que perder en cuenta. Lo que dicen en la copia de Cufopri o la copia literal que te entregan de predios. Hay que colocar tal y como te dice. Si te dice lote cero cuatro, hay que poner el lote cero cuatro. Si te dice de repente lote guión cero seis. Lo que es para evitar problemas y a veces valorar la información, distorsionarla. Entonces, todo lo que va ahí se le coloca. Y la área. Eso es muy importante. También se va a colocar tal y como debe ser. Entonces, hasta ahí estamos perfectamente. Bien, yo creo que es bastante entendible esta parte. Es bastante sencillo también. No hay muchos detalles. Y la parte del cajetín. Vamos a elaborar el cajetín. Ya eso ustedes lo elaboran, por favor. Lo van elaborando. Yo también ya lo voy a elaborar. Y vamos a ver la formación. Acá también les quiero hacer una acotación rápida. Plano perimétrico. Así, a secas. Los propietarios, de acuerdo a Cofopri. Propietarios. Ahí están. Ahí están. Solo los nombres. Casados no. No se preocupen. Solo propietarios. Está. A ver, nos vamos de nuevo. Ya está. La ubicación del lote. Lote 06. Ahí 06. Manzana 0. Manzana 27, perdón. Pueblo Joven. Buenos Aires A1. Sector Sur Barrio 1. Eso se pone de acuerdo a lo que está acá. ¿Sí? Mire, tal y como está. Tal y como te vota. Así igual yo también acá. Un PDF creo que. Ahí está. Igual yo también lo he sacado ahí. Para que ustedes, de repente, algunos no puedan entrar. Entonces, ahí está tal y como está. Vamos a colocarlo. ¿Sí? Eso no se hagan problemas. Tal y como está. Ya aparece. Tiene la información. Les da la ventaja de entrar a la página de Cofopri. Y pueden obtener los datos. ¿Ya? Entonces, ese es el detalle básico que de repente sería en el plano perimétrico. ¿Ya? Pues el resto ya son cosas rápidas. Si ustedes manejan Autocad. Son veloces ahí. Lo hacen rápido. Eso es lo más relevante. ¿No? Entonces, en las calles hay que colocar la área. Para sacar la área hay una opción rápida. List. Y te vota la área. Y acá te vota las coordenadas. Perdón. Con Windows F2. Fin F2. Te vota también. Castelario. 302.14. 302.14. ¿No? Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. 302.14. ¿De acuerdo Cofopri? Entonces, estamos trabajando. Vigitamente bien. Estamos yendo bien con el trabajo acá. Entonces, todo eso se debe poner ahí. ¿Ya? Entonces, estos detalles, por favor, hay que introducirlos. Tal y como nos van apareciendo en la información. Daría el perimetría. Y ahí es cuestión de arreglarlo. Todo bonito. Ya. Ahí. Y la parte de acá. ¿Con qué colindamos? Para acá colindamos con un lote. Si no me... A ver. Si creo que colindamos con un lote acá. En la 2016. A ver. En la 2016. Estamos. Perdón. Acá. Vamos a la carta. Parece que es esto. ¿Ya ves? Colindamos con un lote 5. Nos dice acá. Y la copia literal. ¿Qué nos dice? Ok. Lote 5. ¿Ves? Entonces estamos bien. Lote 5. Entonces todas esas descripciones se va a ir colocando ahí. De esa manera. Ahí está. Como nos estaba explicando acá. ¿No? El distrito. También te vota. Provincia. Región. Y todo eso. La fecha. El mes que se elaboró. Y la escala. ¿Sí? Uno. De acuerdo al... Al tipo de hoja. Por ejemplo. Lo más normal es que la municipalidad puede aceptarte y... Y es normativo por reglas, por normas. A 4 o máximo a 3. A 3 o máximo a 4. Eso no hay problema. ¿Ya? Si es que va a haber una escala de repente de... Perdón. Un papel de A3. La escala variará. Puede ser una de 50. ¿Sí? Igual yo les voy a enseñar más adelante a calcular las escalas. Todo eso para que ya ustedes sean perfectamente bien el trabajo. ¿Sí? Con los errores de ortografía. También hay cuidado. Que eso se corrige bastante. Esta es la avenida y todo eso. Y las letras B. A. B. C. Y D. Colocando tal y como está. ¿Sí? Entonces eso sería la primera parte del video que les estoy mostrando en esta oportunidad para enriquecimiento de cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces. Ahí está el trabajo que vamos realizando. Entonces el plano perimétrico es bien simple, se le puede decir. ¿No? Y al cajetín ustedes van a empezar a elaborar. Y lo vamos a llevar a una layar acá. Vamos a empezar a trabajar acá. ¿En qué hoja? Y al... Eso lo vamos a hacer al último prácticamente ya. La última clase. Que... Ahí vamos a tener que... Que llevarlo todo esto. Entonces ustedes lo van a preparar ya para proseguir con el trabajo. ¿Sí? Un saludo muy especial a todos ustedes. Eh... Saludo de parte del centro de capacitaciones. Grupo Guevara. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Saludos.